No importa qué juego, vas a tener que armarte un personaje. Y si estás acá, es porque te preguntaste ¿Cómo puedo hacer que mi personaje sea copado? Consultarle a tu DM es una muy buena forma de posicionar a tu futuro personaje en el setting. Más que nada, porque no sabes qué material está disponible o sobre qué material el DM hizo a la historia. ¿Qué quiero decir? A veces, los DMs arman la historia con un plot definido en el cual no hay cierta raza o no hay cierta clase. Así que consultales. Puede pasar, es raro, pero tal vez vos encontraste una guía por ahí y la seguiste al pie de la letra. Cuando terminaste de armar tu personaje, te enteraste que no había katanas en el setting. Y el DM te lo dice y tenés que armar todo de nuevo. Si no te lo dijo, consultale. Hacé la baja de personaje lo más completa que puedas. Altura, ojos, color de piel, edad, poderes y habilidades. Va a pasar que por ahí no sabes qué hace cada una de las cosas, pero no hay nada de malo en tener la información ahí. Todo esto te va a ayudar a rolear mejor, a visualizar a tu personaje. Lo vas a conocer un montón. Y te va a ayudar a sorprender a los demás jugadores en el momento menos esperado. Si ya decidiste la raza de tu personaje, la clase o el clan al que pertenece, tenés que aprender todas las habilidades o poderes que tengas. No hace falta que leas el manual entero, pero sí lo que hace tu personaje. Esto te va a ayudar a no estar tan pendiente de la hoja a la hora de jugar y poder reaccionar de manera más natural cuando tengas que interactuar con otros personajes. Es una excelente opción ir al grupo con todas tus preguntas, porque siempre va a haber un conocedor del juego que tenga respuestas. Esto además va a ayudar a que los personajes se complementen entre sí. Puede pasar, no es siempre así, pero tal vez vos querés jugar a un guerrero. Y el otro también querés jugar a un guerrero. Esto no suele ser un problema, pero tal vez quieran cubrir fortalezas y debilidades como grupo. Así que les recomiendo que charlen entre todos a ver quién va a jugar qué y cómo. Ahora que tenés la hoja de personaje entera, escribe un background breve, pero interesante. Algo que le dé a tu personaje un punto de partida. Además, el DM puede usar tu background dentro de su aventura y van a pasar cosas muy copadas. Si querés saber más sobre background, suscríbete al canal que vamos a subir más videos sobre esto. ¿Cómo mantengo a mi personaje a medida que avanza la historia? Yo recomiendo que aprendan todas las habilidades que puedan, así su personaje es versátil. Tal vez se dio cuenta que faltaba una habilidad clave para la aventura. Entonces, que aprendan de sus experiencias y esos puntos van a ir ahí. Entiendo que hay páginas con guías que te dicen cómo armar un personaje que tiene todo calculado y medido, incluso qué objeto comprar. No estoy en contra de estas guías, están bien, pero suelen ser personajes muy estáticos, que no contemplan todo lo que contiene la aventura, incluso que no hacen que el personaje aprenda de las experiencias pasadas. Así que, úsenlas, pero con cuidado. Además que podés terminar jugando personajes cliché como Edward Cullen en Vampiro la Mascarada. You're impossibly fast and strong. Your skin is pale white and ice cold. Your eyes change color. And sometimes you speak like you're from a different time. You never eat or drink anything. You don't go out in the sunlight. I know what you are. Say it out loud. Vampire. ¿Qué es lo primero que arman de un personaje? Dejen sus respuestas en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, camas, amar a todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Poderes. ¿Estuvo mal? ¿Otra vez? Te vi en la cara. ¿Para qué? Voy a dejar de decir con textura. Después de texturas, con texturas. Está bien. No le voy a decir más. No sirve, no aporta nada. En ninguna hoja de personaje está la palabra con textura a dos puntos. No, así que no sé por qué lo pusiste. Nadie lo sabe. Muy bien. Ay, dale. Minosario de felicitaciones. No me lo esperaba. ¿Era un dinosaurio bueno? Es un herbívoro. Te aconsejo aprenderte todas las habilidades que te da el personaje ni bien empieza. Aprender. ¿Qué dijo? Apenarte. Apenarte. Eso no es una palabra. Si ya decidiste qué raza... ¿A poco es una palabra? No, amigo. A. A. Pren. 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 Aprender. 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 R. Inclusivas. Con R's. No, no para adentro. Si ya decidiste qué clasa, qué raza o a qué clasa... ¿Qué clasa? ¿Posta? No aprendí nada. No, nada. No, nada. Pues no entendés que soy así. Dejá de ser como sos. ¿Cuántos toros? No para ganas de reductos. ¿Entendés de dinero? Qué carajo. Están tomando agua, no gaseosa. ¿Qué onda? No sé, yo tampoco. Cuando lo haces, imagínate. No sé qué. No sé. No voy a disculpar por cómo soy. No voy a disculpar. No me voy a disculpar. Ustedes me escucharon. No voy a disculpar. ¿Qué te ves? No te ves el pelo, boludo. ¿Cómo te hace? No sé de delante. No voy. Andamos tranquilos. ¿Así lees bien ante el pelo? Está bien, está bien. ¿Pensas? No, no, bueno, espere Hacete el comparativo Vamos, que ya falta la mitad de la vida Euuu Yo no te estirbo con la copa La ropera es de madera No te creo nada Si, porque es de madera posta Voy eh Pero el ropero es hueco para vos también El ropero es cuadrado Que gracioso Hoy la pregunta del día para ustedes es No, tenía un dinosaurio en la espalda Me moví y se cayó ese ruido ¡Jajajaja! Es verdad, te vio Está bien, no has perdonado Tiró ese ruido de perdón Te voy de aquí ¿Liste? Ya está, de a mí te olvides Pfff Te voy de aquí